Hola amigos de HidroponemX, en esta ocasión les enseñaremos cómo hacer humus. El humus es un fertilizante 100% natural que se obtiene de las excreciones generadas por las lombrices, las cuales llevan a cabo un proceso de descomposición para transformar distintos productos orgánicos. Este abono presenta una consistencia granulada con un color café oscuro y un olor agradable. Además se caracteriza por cubrir las carencias del suelo, ya que gracias a su composición aporta distintos nutrientes como proteínas, vitaminas y minerales, que nos ayudan a fortalecer a las plantas y a obtener mayores rendimientos. Es un producto muy fácil de fabricar, ya que solo se necesita de una pequeña inversión y los materiales son muy fáciles de conseguir. Bueno amigos, para realizar el humus lo que vamos a necesitar es dos contenedores tipo de hielera, medio kilo de lombrices, materia orgánica, sustrato como pit moss o fibra de coco, desarmador, guantes y guantes. ¡Gracias! ¡Gracias! A continuación hay que realizar algunas perforaciones en la tapa y en la parte superior de los laterales de los contenedores, para permitir que tengan una correcta aireación. Posteriormente se debe preparar el sustrato, para esto hay que humedecerlo con un poco de agua y luego colocarlo dentro de uno de los contenedores, formando una cama en el fondo no muy compactada. A continuación se debe introducir las lombrices y los lombrices. desechos orgánicos. 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 Recuerda que es muy importante que la mezcla siempre esté húmeda y ventilada para evitar la generación de hongos o atraer otros insectos como hormigas y moscas de la fruta. Finalmente se debe de poner otra capa de sustrato, tapar el contenedor y llevarlo a un lugar previamente ubicado. Proceso de producción puede tardar entre 2 o 3 meses aproximadamente dependiendo del tamaño del contenedor. Para obtener el producto final se recomienda retirar la tapa del contenedor con el hummus, colocar el otro contenedor lleno de desechos orgánicos encima para que las lombrices puedan cambiar de lugar y sea más fácil la obtención de este abono. Por último se recomienda cernir el fertilizante para eliminar cualquier tipo de desecho orgánico que haya sobrado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este tipo de abono ayuda a prevenir enfermedades, genera un pH más estable y aumenta la resistencia de las plantas, incrementando su inmunidad. Inclusive puede influir de forma positiva en la germinación de las semillas, aportando todo lo que necesita para su desarrollo. Otra de las ventajas que ofrece el uso de este fertilizante es que permite favorecer la circulación del agua y la aireación del sistema radicular, lo cual optimiza el desarrollo de diversas especies vegetales. Eso es todo por el video de hoy amigos, no olvides suscribirse a nuestro canal, darle like y seguirnos por redes sociales. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!